El gobierno se estaba anticipando a una crisis económica que iba a surgir en el país, por supuesto, en la provincia de Jujuy. En ese marco, este plan de contingencia es más que una emergencia alimentaria. Este plan de contingencia contiene claramente, o apunta a contener claramente, a muchos sectores que hoy en Jujuy la están pasando mal, fundamentalmente a los sectores de escasos recursos. Ustedes fíjense, por ejemplo, que en lo que es el desarrollo humano, la provincia ya lleva invertido, o tiene previsto invertir en total, más de 1.500 millones de pesos. Es decir, esto es solamente para la emergencia alimentaria. Tiene invertido en infraestructura cerca de 550 millones de pesos, que eso tiene que ver con los sectores pobres, tengan agua potable, tengan los servicios mínimos, básicos, y puedan realmente salir de la pobreza. El plan de contingencia Jujuy, asiste y reactiva, es más que la emergencia alimentaria que ha presentado la oposición. Y es mucho más que la emergencia, inclusive, que dictó el Congreso de la Nación. Y es mucho más como plan en sí, como concepto, de lo que realmente se necesita para paliar, para paliar la situación por la que están pasando muchos jujeños. ¡Gracias!